Estamos platicando muy a gusto. Así es, aquí con el chal, pues. Sabroso. Ahorita hablábamos de teatro, de cine, de música. ¿De qué trae ganas Lucía Méndez? Ahora que, por ejemplo, participó en una serie de televisión tan exitosa con Mujeres Asesinas, que hay una nueva oleada en el cine mexicano, en estas producciones tan padres. ¿De qué trae ganas? Bueno, de poner mi espectáculo en enero o febrero, vamos a poner mi espectáculo de Lucía Méndez en concierto. Hay comentarios o conversaciones para una novela, pero lo que más me voy a enfocar es a poner mi nuevo concierto, obviamente, y lograr una película que es de tráfico de humanos. Se va a llamar Labios Eléctricos. Electric Lips. O sea, va a ser en español y en inglés. ¿Con quién va a ser? No sabemos exactamente los actores, pero estamos hablando, Abraham y yo, con gente muy interesada en producirla. Vamos a ser productores ejecutivos y pienso actuarla. Es una hija que me la secuestran y la quieren convertir en prostituta. Es tráfico de humanos, que es un problema muy grande. Ahorita es como una película de denuncia, ¿no? Pero en ese momento la energía está en el... Pues está otra vez enamorada con un nuevo amanecer, sí. Y yo cada ratito empiezo y vuelvo a abrir, porque está, de verdad que nos gancha esto. Está padre, ¿no? Está padre. Tiene el poder de la atracción. El triángulo. Oye, tu mami, un beso a tu cita. Muchas gracias. Ay, imagínate, señorona tan bella y... Ay, no, 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 las películas vemos y las vemos y las vemos a ver. Y bueno, no cansamos de verla. Y las seguimos viendo. ¿Cuánto tiempo tenías de no venir a Monterrey? Como cuatro años tenía de no venir a Monterrey. Tengo muchos amigos, la familia Benita, Ida Le Barrera. Me encanta el cabrito. Las regias son regias, son muy fashion las regias, ¿eh? Sí. Y los regios... Y el acento que tenemos que... Ay, no, pues me encanta, pues... No, como a Lely. No, hombre, sí está bruto. Me encanta, me encanta cómo hablan. Así como está bruto este material y le reitero, decir no a la piratería. Hay muchísima gente que depende de un material discográfico y no solamente el artista, sino el que lo lleva de un lado para otro y que lo empaqueta, el que hace los plastiquitos. Es una industria que la estamos acabando por la piratería y no se vale. De verdad que es el esfuerzo de mucha gente y el modus vivendi. Perfecto, pues ya están, todas las tiendas ya pueden compraros. Feliz Navidad, es un buen regalito de Navidad. Y recuerden que también tendremos muchas cosas lindas por luciamendez.com. Secretos para la mujer, ya que es muy importante siempre tener oxígeno, feromona, endorfina, en fin, ser feliz. Les dejo pues mi nueva presentación, otra vez enamorada con un nuevo amanecer. Que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias. Que les vaya muy lindo. Y nada más le vamos a encargar una cosita, pues que este sea el volumen uno, ¿no? Ya lo que viene el volumen dos. Porque en 14 temas no podemos resumir todos los éxitos. Y además trae un popurrí de mi compadre Juan Gabriel. Excelente. Lucía Méndez en Gente Regia. Como tú. ¡Bravo, bravo!